Todo el sistema atiende al desorden. Aquí nos encontramos que en primer plano con un muro que está a punto de caer y con una casa nueva al fondo. Detrás hay un aislante sin hojas que seguirá creciendo y causará problemas. Estamos en un muro de un edificio que continuamente está desprendiendo cascotes y aquí las soluciones que se plantean se resuelven poniendo una cuerda. La policía municipal llega, coloca una cuerda de plástico durante un tiempo, la cuerda se pasa 10 meses y aquí no aparece nadie y el problema continúa. Algún artista ha pensado que haciendo una pequeña incisión en estos árboles se acabarían secando. La cosa no va a ser así. Los árboles son inmensos, las raíces se meten en la tierra, el muro está sufriendo y en un momento habrá que cortarlos, pero este no es el sistema. El anónimo artista que lo ha hecho se ha quedado tan contento. La señalización de la policía municipal continúa. Al ciudadano le advierte que aquí puede haber un peligro. En el centro está el problema. El problema continúa. 10 meses va del principio del derrumbe. Los árboles, otros aislantos, están haciendo de cuña. Van a derribar el muro próximamente. En este punto exacto hacen maniobra todos los vehículos que entran en el garaje de esta edificación que existe a la derecha. El problema ya ha sido comunicado al ayuntamiento a través de los vecinos que utilizan el garaje. La pared es amenaza con... La pared es amenaza con... ... ... ... ... ... Gracias. Gracias. Gracias.